Vamos a analizar estos temas. Liliana Rojas Suárez está con nosotros para darnos su perspectiva en el tema. ¿Cómo te va, Liliana? Hola, Gaby. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, esta lista de bancos en problemas es enorme. ¿Qué significa que son bancos en problemas? Bueno, un banco en problema es simplemente cuando su capital ha disminuido significativamente, básicamente porque sus activos han perdido valor. Entonces, un banco en problemas es un banco que básicamente se considera insolvente. No puede seguir funcionando y hacer ganancias al mismo tiempo. Pero eso automáticamente no quiere decir que estos más de 400 instituciones van a tener que ser rescatadas o que van a recibir el apoyo de esta corporación. No, no necesariamente. Cuando los pones en la lista es solamente porque el riesgo de ser insolvente ha incrementado significativamente. Pero si los préstamos malos comienzan a volverse buenos o si el banco es capaz de levantar más capital o si provisiona suficiente como para atender los préstamos malos, se sale de la lista. Dada las condiciones actuales, ¿qué posibilidades hay que este número de bancos en que colapsen continúe? Sabemos que muchos analistas dicen que habrá más que colapsarán, pero ¿cuál es la situación respecto de hace unos meses, Liliana? Sí, yo creo que el colapso de los bancos pequeños sobre todo va a seguir aumentando porque eso va de la mano con lo que está sucediendo en la economía y básicamente con el desempleo. Como tú sabes, el desempleo sigue aumentando, proyectado a 10% para este año y básicamente un mayor desempleo implica una menor capacidad de los individuos de repagar préstamos. Y entonces eso implica que los préstamos en problemas van a seguir creciendo y yo sí estimo que la cantidad de bancos en problemas va a seguir creciendo. La lista va a seguir creciendo durante el año. Ahora, quisiera traer el otro tema. La Reserva Federal ganó 14 mil millones de dólares por no invertir en estos bonos a tres años, pero sí en este mecanismo de préstamos. ¿Lo deberíamos entender como una inversión, Liliana? Mira, lo que sucede es que la Reserva Federal, tanto la Reserva Federal como el Tesoro, tomaron un riesgo importante, ¿no? Y el riesgo es de que tú pones el dinero para rescatar con diferentes mecanismos. Recuerda que en gran parte a los bancos grandes, no tanto a la lista de bancos chicos o medianos, sino básicamente a los bancos grandes. Y bueno, a los bancos grandes no les conviene estar dentro del apoyo del gobierno o de la Reserva Federal por sus cuestiones de imagen, porque son los bancos más grandes y entonces repagan cuanto antes y por lo tanto generan una ganancia para el gobierno. Ahora, también ha podido darse el caso, esto es ex post, ya que se dio la situación, pero ha podido darse el caso en que la situación mala continuara mucho peor y que los bancos no hubieran podido pagar estos préstamos, en cuyo caso el gobierno hubiera absorbido una pérdida. En realidad, ¿dirías por lo tanto que se trata de información para que los contribuyentes estén más tranquilos de que este experimento está funcionando? Yo diría que sí. Definitivamente el experimento ha funcionado si es que los pagadores de impuestos están recuperando parte de lo que han invertido para que los bancos recuperen solvencia. Ahora, esto no quiere decir que los problemas han terminado, eso es muy importante subrayarlo, es simplemente una parte del problema. Hablábamos de estos 10 mil millones de dólares, poco más de 10 mil millones de dólares que tiene esta corporación de garantía de depósitos de 50 mil que tenía el año pasado y con esta lista de bancos en problemas, uno se pregunta, ¿de dónde sale normalmente el dinero y qué pasaría? ¿Hay riesgos? Sí, claro, mira, todos los seguros de depósitos del mundo se financian básicamente con las contribuciones de los mismos bancos, ¿ok? Los bancos tienen que depositar una cierta cantidad de dinero en el fondo de seguro de depósitos para ser utilizado en casos que haya problemas. Entonces, si los fondos del fondo de seguro de depósitos en este momento se acabaran, el fondo de seguro tiene dos alternativas. Uno es incrementar las tarifas que le cobran a los bancos para financiarse y dos, utilizar una línea de crédito que tiene con el Tesoro Americano. Ambas opciones son plenamente aceptadas y están contempladas. Entonces, desde ese punto de vista, yo no espero que al fondo le falte dinero. Lo que sí espero es que los bancos grandes protesten porque pensarían que, bueno, tengo que pagar más para rescatar a bancos en problemas, ¿no? Pero yo, mi estimado, es que esta es una práctica común, lo he visto en todo tipo de crisis bancarias en países industriales y en países en desarrollo y es la práctica correcta. Excelente. Y ese es el último punto con el que terminamos esta charla. Es muy importante incluso para las personas que todavía nos escriben preguntándonos qué pasa si mi banco colapsa en Estados Unidos. Liliana, te agradezco mucho tu tiempo. Gracias, Gaby. Ella es Liliana Rojas Suárez del Centro para el Desarrollo Global, hablándonos desde Washington.